mira por ahí está diciendo en el chat muy jl todo jl no es si lo conocéis lo tenemos que traer un día aquí jl es el que lleva un canal que se llama mundo desconocido jl nació en pelo 15 o sea jl su canal nació en 2011 2012 cuando cuando se abrieron muchos canales para informar de lo que no te informan en realidad y esto este rollo en él en la génesis de las redes sociales cuando todo esto era campo cuando todo esto era el trabajo de este cuando podía decidir a gilder y no había ningún tipo de moderación en ningún lado esa época es muy bonita en verdad pero pero claro es la época del génesis del fenómeno youtuber y del fenómeno de los fenómenos que estamos viviendo ahora y es cuando la acción mundo desconocido y mundo desconocido empezó por un discurso muy anticapitalista bienvenidos a un mundo desconocido pues sí me quedo con algunos comentarios que habéis hecho por aquí que me parece interesante es porque cubano público nos ha dicho en el fondo lo que hay es un culto al coche por un lado del desarrollismo tardofranquista y por las pelis de usa mucha gente de derecha incluso facha otras partes de europa de la bici tal tienes toda razón el tema del culto al coche es una cosa que hasta el oído literalmente así vale de gente muy derecha es decir el coche hay que protegerlo porque la izquierda no lo quiere quitar y la derecha tiene que apropiar del coche y que son verdades a ver el otro decir que no este es el tema de sentirse constantemente atacados y por tanto reivindicar cuando es un tema de no es que tenemos que tener el coche es que el coche es sólo un invento de cuando nos creíamos que el mundo era infinito por alguna razón y que en verdad la idea de que por toda la persona miran dos coches no es tan buena o sea es es buena para el bolsillo de unos pocos pero pero no para para el mundo marta nos comentas cada uno que coma lo que quiere lo que pueda me parece más realista que tengamos que terminaron a dos comiendo insectos por su capitalismo caníbal efectivamente es decir yo creo que tiene que haber muchas opciones y y bueno que la gente elija libremente no yo de hecho alguna vez comentaba la anécdota de que una vez me acuerdo en una charla sobre cuidar a los animales el cambio climático ecología que la gente que era vegana estaba muy pesada con no convertir esto un debate sobre qué comer vale porque si le intentaba sin poner a la gente que tenían que comer ahí tenías un problema porque no estaban como una imposición y me parecía un punto de vista interesante como anocómico vamos a comentar un poco el tema de adriar ideología y pensamiento único con la diversidad que hay en la izquierda así es una cosa que repiten mucho y además hace gracia como repiten dos cosas no el tema de la izquierda tiene un pensamiento único y a la vez la izquierda no se pone de acuerdo entre ellos a ver cómo decir chico o ve por eso son muchos pensamientos únicos exactos con muchos pensamientos que están todas están tan de acuerdo que se pelean es esto y y eso nos escribió no escribió un libro sobre el control del clima a lo mejor te estás confundiendo no sé mejor te confundes con el de plug videlberg que sí que es un magufo muy fuerte pero bueno hay más teorías de estas que a mejor vale la pena ver pipa imagino que conocerás algunas más no pues sacamos la libreta por aquí que tenemos el hombre la vieja confiable no la cuba no no vamos a la de cuarón es verdad explica 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 cuéntanos un poquito qué es esa vaina de cuanon una teoría antisemita básicamente el me ha evolucionado a los tiempos de ahora donde una élite globalista judía que quiere controlar todos los gobiernos para imponer su ideología básicamente siempre pero ahora quien tomó quien tomó rienda de esto de este discurso podemos ver por ejemplo gente como trump donde no no tomó directamente su se me cae el bolito al rato dio no tomó este discurso como suyo sí pero no 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 nos hablar no lo negó no sé si me entendéis es decir instrumentalizó un poco su discurso para medio aceptar a esta gente que estaba obviamente mal de la cabeza y si veis una persona por ejemplo en vídeos de asalto al capitolio vestida de bisonte este era de los máximos exponentes de este bueno es muy interesante porque es una metateoría es decir cuando no es una teoría de la conspiración sino que son un montón de teorías de la conspiración juntas vale es decir como dice barrena se basa en el pizza gate el pizza y tú lo conoces pipa no le habrás oído el nombre no claro si de hecho en españa tenemos una versión el bar españa así que es una cosa viejuna pero ojo que la han vuelto a sacar si el bar españa creo que es el bar ese que lo llevan chino y dice la mejor época de españa pone no 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 es una conspiración hay un chino que vende cosas franquistas pero aquí había una pre teoría de conspiración porque en aquel momento además nosotros no pensábamos si es una teoría de conspiración lo que era no o al menos no está la adriano lo puede contar porque mira exactamente ruido el espíritu que no lo dice por aquí el pizza gay español yo quería que era expediente a rolluela el expediente de los días y sus más viejos también está relacionado con el tema del caso bueno ahí hacen una cara dicen hay que un poco como canon mezclan todo vale es decir acoge estas actividades de conspiración y al final todas están por detrás y no le rasquen mucho que te llegan a un judío como la gente no si lo de lo del bar españa que eso además mucha gente de izquierdas también se lo creyó y también estaba un poco no está relacionado con el expediente rolluela pero mucha gente lo mezcla como aumentado compran nada del bar españa es básicamente salió un poco en la época de las niñas de alcácer cuando 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 pipa ahora estaba en proyecto de fabricación más o menos en el año 93 que tenía tres años cuando tendría cinco o seis años aproximadamente pero bueno fue el caso de las niñas de alcáceres básicamente tres niñas que desaparecieron y aparecieron y bueno les habían hecho de todo para que no quiero entrar en detalles hay un documental muy bueno ojo que el caso sí que es muy chungo y con con alcáceres si queda para montarse movidas porque sí que parece que hubo gente con pasta haciendo cosas muy turbias no sí 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 claro a partir de ahí ya es cuando se les va la cabeza con todo claro la cosa es que uno de de los que se metieron en el caso que acompañaba a uno de los padres de las niñas llegó a decir públicamente que había una red de pederastia en el gobierno de felipe gonzález en la red de pederastia que y que el caso este había sido manipulado porque altos cargos del gobierno de felipe gonzález estaban metidos dentro y de ahí se sacó la idea y de hecho llegó a decir nombres y todo y le denunciaron a que yo fue escandaloso o sea el caso se mediatizó muchísimo que eso es una de las cosas que se refleja en el documental de netflix sobre el caso que más es buenísimo y fue fue un escandalazo y se supone cierto si vosotros que sois de valencia como vivisteis bueno vuestras madres me imagino como vivisteis esto de las niñas de alcáceres porque me imagino que fue súper duro claro nosotros éramos muy niños como para verlo pero lo que sí que me cuenta sobre todo alguna prima mía que es más mayor y demás es que cambió o sea generó un clima de terror muy grande si aclaró en un clima de auténtico terror de que claro tú piensa que a las niñas estás lo que hace lo que hicieron fue ir de alcáceres que es un municipio una discoteca de por ahí a una discoteca de picasen que para los que son de valencia sabrán que alcáceres y picasen es el pueblo de al lado el famoso me voy al pueblo de al lado de fiesta y como y como no sé qué pasaba que el autobús ya no pasaba y claro la caminata a lo mejor fácilmente de una hora o de 40 o 50 minutos hicieron auto stop que era algo súper común en la época ya bueno pues un coche que salga del pueblo y que pasa por el pueblo de al lado que me deje y se subieron a un coche y no la volvieron a ver de hecho iban a una discoteca que se llama color que la discoteca cerró era una discoteca de éxito en valencia y cerró que no tiene nada que ver la discoteca o sea es que fue en la carretera donde pasó de esto cerró debido a que se relacionó con eso causó un clima auténtico de terror y mucha gente lo relaciona con la sensación de inseguridad de muchísimas mujeres en los años 90 aquí en valencia y también yo creo que sé que se extrapola toda españa mucha gente como de tuya no vas a salir de fiesta sabes porque te pueden violar y punto sabes porque es que la televisión y así ya también que nadie mi madre justo iba a tener a mi hermano en el 94 y me acuerdo que me explicó una vez que estaba cagada en plan de que tenía el recuerdo de de lo que pasó en alcácer y que como que estaba cagada que iba a tener su primer niño y que hostia pues teóricamente esta supuesta red de pedofilia en uno de los sitios donde se reunían en valencia era en el bar españa es un bar es un bar o sea no tiene nada ese bar se llamaba en españa está en castellón creo y ya está vale y esta teoría se vamos bueno yo creo que pasó muy inadvertida pero hace poquito se volvió a rescatar de hecho muchas muchos teóricos de la conspiración sobre todo relacionado con el tema de la pandemia algunas personalidades la volvieron a sacar con el tema de val españa val españa val españa que hay políticos implicados está no sé qué pues bueno pues el pizza gay es lo mismo vale que hay una red de pedófilos relacionados con el mundo de hollywood y con el partido demócrata que se reunían en una pizzería y que era la tapadera de esta red de pedófilos vale y la teoría de cuanón está muy relacionada porque tiene estas mismas creencias vale pero aparte de que existe un deep state un estado profundo que maneja los hilos de digamos del poder en eeuu y muy buena parte del mundo vale y que hay gente digamos infiltrada intentando destaparlo vale uno de ellos es q que se supone que va filtrando mensajes en clave para que sus seguidores los interpreten y que finalmente todo salga a la luz no porque claro está el partido demócrata y el mundo hollywood en se ya tienen mucha manía por lo que sea y diferentes espacios porque eso todos progresistas que pues bueno están manejando los hilos por ejemplo lo de la inclusión forzada también en el cine lo explican a partir de ahí y que todo tiene que ver con una red de pedofilia vale entonces claro se han convertido en una secta o sea cuanón es una secta trump durante su mandato es como que no es hizo caso es decir estaba como ni descallaba ni desmotivaba pese a eso cuando un cojo mucho cogió mucho idioma de trump por ejemplo también tiene una frase d vamos a tener en el pantano refiriéndose a acabar con las élites del estado profundo y ellos claro siguieron por ahí y lo que más gracia me hace de cuanón y lo bueno de las tres de la conspiración y los conspiranoicos es que una manera muy buena de darles una hostia es con la mano abierta es que te digan algo concreto es decir vale pues dime la fecha de tal porque claro fracasan sin parar y esta de gente de hecho espero que llegase el gran despertar que era el momento no donde trump iba a darle el poder a joe biden porque todo después de las elecciones era un plan de de trump para atrapar a los demócratas y el fbi y le iba a sacar todo y se quedó una cara de gilipollas porque estaban solo queda diez minutos para que trame del poder a joe biden ahora se verá todo van a bajar los cuerpos especiales con tal claro cuando no pasa nada de eso claro el truce de plan como dice randam plan no de hecho ahora iba a continuar un poco tu anécdota y es que una diputada de box dijo hay que confiar en el plan cuando ganó sánchez y la cara de la luna así de plan sí 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 yo en mi fuente he sacado una diputada de box tiro nada quesito nada para puppet una acting ni los diputados y si es que intentaron entrar en el canon a españa y europa pero les les fue regular regular sido hombres que eso es novedoso tío no hay que ir tan deprisa que es una teoría muy respectional ahora ahora ojo que con la pandemia Que bueno, no hemos hablado de eso, de la plandemia No sé cómo Porque eso sí que lo viviste plenamente No sé cómo En mi pueblo Sin ir más allá En mi pueblo hay como Siete pintadas repartidas Como easter eggs, no sé si sabéis lo que son easter eggs Pero en un videojuego hay como Pequeños detalles que se llaman easter eggs Pues en mi pueblo igual Hay easter eggs que ponen por ejemplo en una pared Corona timo, no sé qué Mascarillas es un timo Y no sé qué, fuera mascarillas Nos intentan no sé qué, las vacunas No sé qué La P ya se volvió loquísima Pero que no es un conjunto de gente que hizo eso Fue la misma tía, o sea el mismo tío O tía, lo que sea Que fue de punta a punta del pueblo pintando Eso por las calles Aquí muy mal Macarena Que estás en un plan de Reconciliación, esto mal Esto mal Tiene ya casi cuatro años Tiene muchos años De hecho Macarena Avispada la tía Que fue a hacer el O sea se creó un partido Caminando juntos Y fue a hacer su acto De iniciación de la campaña A un booty club Buscando el botán Ahí Pues tienes que estar aquí Fue una joda rara Es que fue lo de juntarse con las prostitutas Que era complicado Bueno imagino que eso que eso tenía sentido Pero era un poco complejo Pues bueno Esto es un poco las teorías Que hay a las que hay unas cuantas más ¿No? Yo creo que Por ejemplo de la agenda 2030 ¿No? Que habíamos comentado En el tema de la locura Que destacó en la agenda 2030 Pesado Sí 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 Yo os he contado Una vez la anécdota De este colega Que ha sido de izquierdas Toda la vida Del 15M también Y bueno yo lo conozco Prácticamente del instituto Que es Es que yo lo vi En un lazo de dos años Volverse totalmente loco O sea Empezó con el tema de la pandemia ¿Vale? A ver cosas raras Luego siguió con el expediente Royuela Y la asociación está A DOCAP Que no sé si conoce Todo el expediente Royuela Pero bueno Básicamente Un grupo de militantes de ultraderecha Se inventó un supuesto expediente Donde Pesos pesados del PSOE Y jueces progresistas Formaban parte de una De una trama de corrupción Que se demostró Que era todo falsificado ¿Vale? Y ahora lo han rescatado Los teóricos de la conspiración De la pandemia Para meterle caña Justamente a los sentos del PSOE Y son todos jueces progresistas Que casualidad Vaya que cosas Y se demostró Que era todo mentira Y de hecho La asociación la prohibieron Clasuraron la página web Porque es que señalaban Directamente a jueces Sin ningún tipo de prueba Y uno de los papeles falsos Que estaban escritos muchas veces Por el propio juez Esto fue muy gracioso Porque se le cayó el pelo A este señor Porque empezó Lo que dice Adrián A nombrar a personas Pero encima Que eran todos jueces Del supremo Y cosas de estas Y que eran asesinos Y claro El poder judicial Enseguida es Menos mal que hizo eso Porque llega a señalar A la gente común Y a lo mejor No hubiera pasado nada Lo hubiera pasado menos Pero empezó a ser lo loco Y luego se desvelo Que ya estaba Cogiendo De una asociación Para sobrevivir Y si está en la cárcel Y está tan pirado ¿Sabéis lo que le pasó En la cárcel? No Que montó un motín Por los presos Diciendo que los iba a sacar De la cárcel a todos Que él era juez Y que los habían detenido Ilegalmente Es que Y todos presos Sí, sí Y siguiéndole Y dices Es que claro Un charlatán Tiene que ser Pues el colega este Empezó con ese rollo Y de ahí saltó A la agenda 2030 No la hemos votado Y yo ya está Ya lo hemos perdido Para siempre O sea una vez te metes Es que una vez te empiezas ahí Es una espiral En la que te metes En una burbuja mental Y a partir de ahí Y todo lo que sea negar eso Es Es claro Es que nos silencian Es que Es que es increíble Y además Bueno No sé si Lo de la agenda 2030 Es prácticamente lo mismo Que el marxismo cultural Que encima O sea No están tan descabellados Diciendo que la agenda 2030 Al final es mala Pero no por lo que ellos se creen O sea Claro, claro, claro Claro Que eso es muy gracioso Porque también Las Es que es una putada Porque las posibles críticas Que desde la izquierda Podemos hacer A la agenda 2030 A la ONU A la OMS Al PSOE A Pedro Sánchez A la policía A la Unión Europea A la Unión Europea Nos desactivan Porque claro Esta gente Quiere cargarse todo eso Que es como A ver Y lo critica justamente Por la parte Que nosotros consideramos Que tiene de positivo Porque claro Cuando la OMS Coordina todos los países Para priorizar la salud Por encima de la economía Evidentemente Nos parece bien Lo que nos parece mal Es el poco poder Real que tiene Para poder evitar eso ¿No? Para poder incidir En los estados Cuando hay una crisis ¿No? Igual que la ONU La ONU Nos parece genial Cuando señala Los crímenes de Israel Pero nos jode Que no tenga un poder real Para meterse ahí O que Estados Unidos La maneje con el rabo Para sus intereses Con la Unión Europea Lo mismo Antes la manejaba más De hecho La ONU está ahora Un poco de más capa caída Porque ya No la puede manejar ¿No? Pipa Tú que sabes bastante De comunismo y tal El tema de la ONU Y los organismos multilaterales ¿Tenés un poco la movida? ¿Y los? ¿Perdona? ¿La ONU y los? Los organismos multilaterales ¿A qué te refieres? Me refiero El tema de que Originalmente Pues se crearon Para hacerle el lío A la URSS La ONU y tal Claro El orden liberal Que se llama Que esto a los liberales Les vuelve loco Pero ¿Cómo va a ser eso liberal? Y tú Pues se llama orden liberal Chico Porque intentaba extender El capitalismo O sea Gente que se habéis vuelto Tan extremistas Que ahora lo que intenta Extender el capitalismo De siempre Ahora es comunista Pero ese es tu problema Pero bueno Yo eso no lo sabía De la ONU Pero lo que sí que sabía Por ejemplo La Bueno la OTAN Pero eso ya se sabía Lo que sí que sé De la ONU Es que En el Consejo de Seguridad De la Organización de Naciones Unidas El banquillo O sea Para quien no sepa El Consejo de Seguridad De la ONU Es básicamente Si tú estás ahí Si tú tienes una silla permanente Eres capaz de decidir Lo que va a pasar en el mundo Y creo que tiene Tiene sillón Estados Unidos Francia Inglaterra China Bueno China no Taiwán Y Rusia Creo que son estos cinco Y al principio El sillón No lo tenía China Sino que lo tenía Taiwán Y de ahí viene la Creo que es una de las causas De China Taiwán Del conflicto No sé La verdad Es evidente que estos organismos O sea Decimos que De hecho Adrián dice Que estaban controlados Por Estados Unidos Porque originalmente No estaban Es decir Eran cosas de Todos los países Tomamos resoluciones Y claro Eran Estados Unidos Occidente Y la URSS Vale Y dos aliados suyos Entonces claro Le hacían todo el rato El lío a la URSS Y la URSS Por cierto Inolaba sus resoluciones De ahí también viene un poco Lo de la comunidad internacional Y todo eso Claro Cuando empezaron a sumarse Más países Vale Que no tenían nada que ver Y países de África Y países tal Fue cuando Estados Unidos Y sus aliados Pues perdieron el control De la ONU Claro Porque de repente Pues claro La cuestión es eso Que al final La extrema derecha Ha hecho que la izquierda Parezca prosistema Porque claro ¿Cómo te vas a poner A criticar a Pedro Sánchez O a Zapatero O al PSOE Cuando hay gente Cuando la extrema derecha Les está llamando Tiranos directamente Tiranos Bolivarianos Que dices A ver ¿En qué cabeza Tienes que estar Para decir que el PSOE Es algo de izquierdas? Claro Es que es brutal Dices Y dices Joder Es que me estoy Escuchando hablando Y mi yo de hace 10 años Estaría flipando Y fíjate Que en Twitter Siempre quien defiende Al PSOE Y quien defiende A Felipe González Y quien defiende Al PSOE Siempre tiene su nombre Una banderita de España Una banderita LGTB Y la banderita de Europa Y es que no falla De manual De manual De manual De hecho Ahora Ahora el PSOE Está reivindicando La bandera española Otra vez Sí A ver si Se apropia el símbolo Yo le deseo Mucha suerte La verdad Eso no va a pasar Yo sinceramente No le veo Mucho sentido Porque nacionalismo español Yo creo que está muy ubicado Pero yo entiendo Una Porque Claro Toda esta estrategia Que ha hecho De con Cataluña Es complicado Que en zonas De izquierda Toda de España No le pese mucho Parece que las encuestas No dicen eso Pero Yo conociendo Ciertas zonas Tengo mis dudillas Tengo mis dudas Pero si Lo ha dicho alguien Por aquí En el chat Eso va a hacernos Defender al PSOE Roger Skeleton A nosotros Es literalmente Desplazar el eje ideológico A la derecha Sí El tema de antes Estábamos con PP y PSOE La misma mierda es Y ahora está Venga perro Dale Dale Y dices Hostias Que está Que está pasando aquí ¿No? ¡Suscríbete al canal!